Cuando el ombud de la existencia sacude el viento del recuerdo se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo en ocasiones al oírlos el cielo claro de los ojos queda tapado de esa razón y en otras veces sin querer se va la mano pa'l pacor murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos a llegar vienen al trote a dirse siempre son lerdos murmullos, murmullos son que aprietan el corazón y si los he hecho pa' correrlos a la perrada de los sueños estos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros solo la caña los domina y se los lleva al trote en ancas por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que viene del pasar murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos la tropa de los recuerdos a llegar vienen al trote a dirse siempre son lerdos murmullos, murmullos son que aprietan el corazón sú Berlógico suscríbete al canal